Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con un vídeo con 11 chollos, 11 jugadores por debajo de un millón, una alineación en el cual, bueno, pues son jugadores que os pueden venir muy bien para principios de agosto, septiembre, octubre, que no tengáis mucho dinero y, bueno, pues a un precio bajo, jugadores que puedan ser titulares o que puedan tener un buen desempeño en sus clubes y que, sobre todo, suban también de precio. Evidentemente, estos jugadores casi ninguno los tendréis a jornada 38, alguno a lo mejor puede dar un pelotazo bastante serio y lo podéis tener, pero, bueno, pues yo lo que os recomiendo es aquí a corto plazo, sobre todo estos dos primeros meses, que puedan ser jugadores a muy buen precio. En portería, bueno, pues me surgen dudas, por ejemplo, Caso Ramiro, que puede ser portero titular porque, bueno, pues Rubli está para salir, pero me voy a lo seguro y, para mí, el portero seguro a salir ahora mismo es Joel Robles, ¿vale? Joel Robles vale 530.000, ¿vale? Y, bueno, pues con la salida de Pau al Betis, pues, bueno, pues Joel se convierte en el candidato número uno a ser el portero titular. Ya sabéis, ha llegado Dani Martín, el portero del Sporting al Betis, pero, bueno, yo creo que el excanterano del Atlético de Madrid, Joel Robles, portero del Betis. 570.000, un buen precio, un jugador que, bueno, pues ha jugado en el Wigan, ha jugado, pues eso, en Inglaterra, hasta también en el Everton, donde jugó más. El año pasado jugó 19 partidos, también fue capaz un poquito de quitarle la titularidad a Pau a final de temporada y, bueno, es un portero bastante fiable, 530.000, que pueda subir hasta incluso a los 2 millones y que, bueno, pues siempre en portería gastarse un pastiz a la principio de temporada en gente como Black Ter Stegen, Courtois, no merece mucho la pena. Cilesen, a lo mejor este año merece la pena todavía, pero, bueno, y, bueno, pues para mí es muy recomendable. También, bueno, en defensas tengo varios, os traemos 4 defensas a un buen precio. El primero para mí es Ramis, un central que tiene un problema, que se lesiona muchísimo el central de Leibar. Pero es que, bueno, pues está muy buen precio, mientras no se lesione suele puntuar muy bien, suele tener unas actuaciones muy destacadas. Aquí lo ponemos a Ramis, ahí lo tenéis, lo podéis ver. Y, bueno, Ramis actualmente su precio en Vivengue son 390.000 y, bueno, pues es un jugador que se puede ir por encima de los 2 millones muchas veces cuando está recuperado, con lo cual es un jugador fiable, fiable siempre que no esté lesionado. Sabéis que se va a lesionar a lo mejor 3-4 veces va a tener lesión muscular a lo largo de la temporada, pero luego es muy fiable para vuestro fantasy, para vuestra alineación. Bueno, vamos a seguir en defensa y, si queréis, podemos ir con el otro central, que para mí es, aquí lo tenemos, Aido, del Celta de Vigo. El Celta se ha gastado en él 8 millones, es una apuesta bastante buena. El ganes viene del fútbol belga, 23 años, pero ya está bastante experimentado. Entonces, Aido es otro de los jugadores que, al principio de la temporada, como creo que van a ser titulares, lo podéis fichar en vuestro fantasy. Vamos a ver, porque tardo un poquito más de lo habitual, porque os quiero poner la alineación así chula. Y ahí vamos a poner Aido, un poquito me ha quedado peor que el resto. Aido. Ahora mismo, aquí para que os salga en el vídeo, está a 340.000, un precio muy bajo el del jugador céltico, que seguramente se vaya por encima del millón y medio, y un jugador a fichar, por ejemplo, a corto plazo. Luego iremos viendo, porque el Celta, ya sabéis, siempre ha tenido muchos problemas de defensa, sobre todo en estas últimas dos campañas, pero en principio viene para intentar pulir esos problemas defensivos del conjunto bético. Seguimos. Ahora, pues tendremos que pensar en un lateral izquierdo, y para ello nos vamos a ir a Ay Muñoz, de la Real Sociedad, que bueno, pues en principio va a ser el titular, con la salida de Teo Hernández, que bueno, ya sabéis que estuvo el año pasado del Real Madrid, y bueno, pues ha salido al Milán, tampoco es que estuviese muy brillante. Lateral izquierdo, muy barato, que no ha jugado mucho en la Real Sociedad, creo que es solamente 11 partidos, pero bueno, pues ya en pretemporada se le está viendo que tiene pinta a que va a ser el titular. Ahora mismo Ay Muñoz, por tan solo lo tenéis ahí, 360.000 en Vivenger, con lo cual subirá seguramente por encima del millón, y bueno, tampoco os recomiendo que metáis un pastizal pastizal, pero sí que Ay Muñoz, un jugador bastante barato en la Real. También, bueno, si leísteis mis chollos, pues puse a Diego Llorente como chollo de la Real, ya está subiendo casi a 2 millones, el otro día cuando le puse era 1.400, pero bueno, pues ahora mismo me parece que están bastante bien de precio. Y bueno, vamos a seguir, y me voy a ir al lateral derecho, que es Óscar de Marcos, un jugador que siempre suelo recomendar, a los que me lleváis siguiendo los últimos 3 años, y bueno, pues ya es un jugador súper experimentado, que bueno, pues en el Athletic Club de Bilbao, ya sabéis que, pues bueno, puede ser Ander Kappa el que juegue. Vamos a poner aquí un poquito más arriba, ahí, porque puede jugar de lateral derecho, puede jugar por delante de Ander Kappa, un jugador que tiene bastante gol y también da asistencias, 32 goles y 41 asistencias en su, pues bueno, en su carrera en el Athletic, está un poquito más caro, 850.000, pero yo creo que va a subir bastante a lo largo de la temporada, con lo cual, Óscar de Marcos, otro jugador que tenéis que tener en vuestro equipo. Nos vamos con Recio, el exjugador del Málaga, bueno, pues en el Leganés, el año pasado sí que tuvo alguna lesión y tuvo mala suerte, pero es que, pues bueno, para mí pinta a titular en el conjunto pepinero, y bueno, yo creo que está a buen precio. Vamos a ver si lo conseguimos poner aquí en medio campo, ahí, vamos a poner a Recio, ahí le tenemos, y bueno, pues está a buen precio, está a 290.000, si no se nos lesiona, un precio objetivo, le vamos a poner ahora mismo de un millón al jugador del Leganés. Y no me quiero olvidar de otro jugador del Leganés, que es Szymanowski. Szymanowski ha vuelto a sentirse jugador año y medio, muchos acordaréis de él, pues que él fue uno de los artífices de, bueno, del ascenso, fue buenísimo, y aún así, en primera, ha metido 10 goles en los 42 encuentros que ha jugado, que es una auténtica barbaridad. El problema es que, pues bueno, pues ha estado lesionado, lleva año y medio fuera de los terrenos de juego, y este año veremos a ver si consigue hacerse con un hueco. Aquí, por ejemplo, os digo que no va a ser titular desde cero, pero por 320.000, un tío que tiene mucho gol, un tío que puede hacerlo muy bien, pues le vamos a poner un precio objetivo también por encima de el millón de euros en Vivenguer, otro jugador que debéis de fichar en vuestro Fantasy. Y por último, bueno, también si habéis leído los chullos en jornada perfecta, hemos puesto a Fernando Reges, el ex del City, del Galatasaray, pues bueno, creo que va a ser muy importante en el silla de Lopetegui, pivote defensivo, le hace falta, porque bueno, con Vanega, por ejemplo, pues bueno, se ha echado un poquito en falta al no tenerlo. 620.000 ahora mismo Vivenguer, y es que yo creo que va a subir por encima, por ejemplo, de los 2 millones. No os digo que le metáis eso ahora mismo, pero sí que a lo mejor por encima del millón para asegurarlo y poderoslo llevar en vuestra comunidad, yo particularmente no lo considero una mala inversión. Fernando Reges, del Sevilla, ¿vale? Fernando, ¿lo acordáis de él? Vamos a ver en el City, Fernando y Fernandinho. Y por último, vamos a pensar en 3 delanteros, evidentemente no van a ser 3 delanteros que marquen un huevazo de goles, pero como están por debajo del millón y pintan a titular en cada uno de sus equipos, pues vamos a recomendarlos. Evidentemente me diréis, es que estos no van a estar en el top 10 de delanteros, claro, ya lo sabemos todos, pero bueno, pues yo siempre os intento poner algún chollo que os pueda venir bien para el principio de temporada y por si pega pepe. El primero es Marc Ardona, que bueno, que el año pasado yo esperaba algo más en el Eibar, metió solo 3 goles, tampoco tuvo continuada, muy complicado también con Enrique, con Kiki García, con Charles, complicada su titularidad, pero bueno, la vamos a poner aquí a Marc Ardona. Ha fichado por Osasuna, el Osasuna se ha gastado en el 2 millones y medio de euros, con lo cual, bueno, pues espera que juegue bastante, sea la referencia ahí arriba. Y 570.000 ahora mismo vale, con lo cual yo creo que se pondrá por encima de los 2 millones fácilmente en B. Wenger. Y luego vamos también a ver a otro jugador con este, pues más que futuro, tiene pasado y quiero recalcarlo, y es Soldado, él es canterano madridista, que ya sabéis que ha pasado por muchísimos equipos, al final es como un negredo de la vida, lo llamaremos así, pero bueno, un jugador que ha tenido mucho gol y bueno, tras su experiencia en Turquía, donde bueno, pues ha metido 20 goles, la temporada pasada marcó 6 goles en el Fenerbahce y su media ha sido al final un gol cada 3 partidos, vamos a pensar aquí que en el Granada va a ser un poquito menos, pero bueno, le vamos a poner a lo mejor que si no tienen problemas de lesiones y demás pueda irse entre 8 y 10 goles en esta temporada, 510.000, vamos a poner otro precio objetivo de 2 millones de euros a Roberto Soldado y bueno, pues al final se va al Granada, pero yo creo que para el Granada puede ser un jugador bastante importante, ya él tiene 34 años y creo que bueno, pues es sus últimos coletazos en la Liga Española y esperemos que le vaya muy bien a Roberto. Y el último, el del Español, me voy con Facundo Ferreira, que marcó antes de ayer creo que fue el partido de pretemporada del Español, un jugador que pinta este año titular, que el año pasado jugó menos de lo esperado, también tuvo problemas de lesiones y bueno, al final 9 partidos, un gol, una cesión de año y medio por parte del Benfica al Español, pero bueno, yo creo que puede ser un jugador bastante importante, veremos a ver si sale Borja Iglesias en el cual Facundo Ferreira tendrá que dar un paso hacia adelante, pero bueno, a mí me parece ahora mismo que vale solo 180.000, es un chollazo enorme y yo creo que se va a ir por encima del millón y medio fácilmente en nuestras fantasies. Así que nada, esto ha sido todo, dadle a like, empezadnos a seguir en nuestro canal y bueno, pues nada, seguiremos haciendo vídeos. Muchísimas gracias a todos y gracias por la cantidad de visitas que estamos recibiendo últimamente, que están siendo muchas. Hasta luego.